Bueno, y vamos a seguir hablando del medio ambiente, de la biodiversidad, con nuestro invitado, con Javier López, quien es investigador del CONICER. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Lo hablábamos mientras veíamos el informe, ¿no? Impacta una imagen hace dos años atrás a la realidad que tenemos al día de hoy. Sí, exactamente. Es parte de la dinámica, en realidad, de estos ambientes. Son ambientes que, periódicamente, sufren bajantes, hay subidas del agua, y eso remodela todo el sistema. Ahora, es verdad que la sequía que experimentamos en los últimos tres años fue una sequía histórica y que provocó unas bajantes extraordinarias. Y, digamos, el cambio en ciertos ambientes que es mayor a lo que estábamos normalmente habituados. Las variables que tuvo, ¿no?, de esa bajante histórica al día de hoy, ¿son distintas a las habituales, como nos decías, con estos ciclos de crecidas y bajantes de río? Sí, en realidad, son distintas a las que normalmente experimentamos en el lapso de vida de una persona, ¿sí? Son bajantes, por ahí, históricas, que se dan con una periodicidad mucho menor que los ciclos de niña y niño más habituales, con una menor intensidad. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Hoy hablamos de la Laguna Juan de Garay, pero también nosotros lo vemos acá, muy cerquita, en este espejo de agua que tenemos. Esta es la semana de la Laguna Setúbal, que también ha cambiado, ¿no?, su biodiversidad. Sí, en realidad, todo el sistema de humedales del Valle Luvial del río Paraná sufre, digamos, alternancias similares a las que pudimos ver en la Laguna Juan de Garay. Durante bajantes históricas se secan lagunas que normalmente no se secan y quedan totalmente, digamos, sin agua, como lo veíamos en esa imagen, el suelo desnudo. Y durante crecidas históricas, en realidad, ocurre exactamente lo contrario. Albardones que suelen estar siempre emergidos fuera del agua, a veces, en esas crecidas históricas, también pueden quedar cubiertos por el agua. Hoy en día estamos con un ciclo de niño, con una crecida importante del río, ahora está bajando un poquito, pero que de alguna manera todo este agua que está viniendo, no solo con la lluvia, sino a través del río, está poniendo en marcha toda una serie de procesos que permiten que ambientes que estuvieron durante mucho tiempo deshabitados o habitados por otros organismos empiecen a repoblarse por esta fauna acuática más típica que tenemos, como considera, como más habitual. Esto, sin duda, lo lleva a ser trabajo de campo a ustedes. ¿Con qué se han encontrado, si es que ya han tenido la posibilidad de hacerlo? Sí, bueno, hay ambientes, de hecho, que estábamos siguiendo durante las bajantes, que ahora nos quedaron inaccesibles y algunos... Claro. Sí, exactamente. Bueno, y hay que, de alguna manera, ajustar los ritmos y el tipo de muestreos a esta nueva situación. Y cuando uno habla de estos cambios de vida, de especies que van habitando, ¿a qué nos referimos? Bueno, en realidad, como el ambiente, digamos, en el cual vivimos es fluctuante y estos pulsos de sequía y iluminación son habituales, la fauna, la flora, es decir, toda la biota de estos ecosistemas está adaptada a estos ciclos. Entonces, hay resistencias, hay momentos donde ciertas especies pueden explotar el ambiente en ese momento y se reproducen y uno ve que aumentan sus poblaciones y en la fase contraria se retraen y disminuyen las poblaciones. Pero justamente esta alternancia de ciclos es una de las claves que posibilita mantener una diversidad mayor que si el ambiente fuera mucho más constante. ¿Qué papel cumple en este nuevo escenario? Por ejemplo, en la Laguna Setúbal, estos espacios verdes que han ocupado la playa, que han ocupado parte de la laguna y que hoy vemos que han sido denominados como bosques nativos. Bueno, son refugio de una gran diversidad de fauna y flora nativa, sin dudas. Particularmente, bueno, en el laboratorio donde estoy yo, estudiamos anfibios y vemos que esos ambientes están colonizados por una gran diversidad de anfibios. Entonces, que si tuviéramos un ambiente yermo, o sea, por ahí lo que a veces a las personas les gustaría encontrar en la costa que es un desierto de arena. Claro, playa, playa, playa como teníamos antes de la bajanda histórica del Paraná. En un ambiente, digamos, cuando uno solamente ve arena, por supuesto siempre hay algunos organismos que lo aprovechan, pero son mucho menos que si nosotros tenemos ambientes con parches, con zonas de arena, zona de pastizal, zona de bosquecitos, de alisos, de sauces, allí la diversidad aumenta, sin duda. Hoy la idea es aprender a convivir con este nuevo escenario, ¿no? Me parece que sería lo ideal, que los santafesinos nos empecemos a amigar con el ambiente en el cual estamos inmersos y que empecemos a valorar porque esa diversidad que a veces nos pasa desapercibida, para quien viene de afuera, resulta impactante. ¿Por qué te lo pregunto, Javier? Porque hay muchos santafesinos que al día de hoy todavía les incomoda, les molesta, no les gusta ver todo el largo de la costanera oeste y costanera este, con estos bosques nativos, con este verde que ha ocupado camalotes, pequeños tipos de árboles, pero tienen su importancia, ¿no? Y hay que aprender a aceptar los cambios que tiene la naturaleza. A mí, digamos, desde la perspectiva que yo manejo, que es una perspectiva ambiental, me parece lo más adecuado. Yo entiendo que, por supuesto, tiene que haber zonas que estén dedicadas a ciertas actividades, por ejemplo, náuticas y que necesitan un acceso limpio al agua, o que incluso tiene que haber balnearios donde se pueda. Pero en esa extensión que tenemos de costa, que podemos aprovechar, lo que me parece más acertado es tratar de mantener una diversidad de ambientes. Y donde, en ciertos lugares donde la vegetación ha colonizado, dejarla, mantenerla, o sea, no intervenirla, justamente, dejar que los ciclos naturales allí, de alguna manera, provoquen que florezca esta diversidad nativa, que de otra manera no la podríamos apreciar y ver. Es fascinante escucharte hablar a vos, uno entiende lo que genera esto, ¿no? La fascinación del trabajo, de la naturaleza, de la vida. ¿Cómo podemos colaborar nosotros, el vecino común, cuando va a este tipo de espacios? Primero que se impacta con la imagen, pero después, ¿cómo podemos hacer nosotros para sumar a este cuidado de la naturaleza? Yo creo que una actitud que siempre es positiva es acercarse y conocer, conocer y entender justamente, conocer entendiendo que es la diversidad y es un tesoro que tenemos cerca, a la vuelta de la esquina, a unas cuadras de casa, y conocerla, sacarle fotos, comentarlas, preguntar, explorar, eso también nos va a ir abriendo puertas para ir queriéndola más. Javier, muchísimas gracias por este tiempo con el que sigan las investigaciones. Y una pregunta más, hablabas de ciclos, ¿se espera que después de este ciclo de crecidas, hoy estable el río Paraná, en descenso, se espera un descenso más importante para fines de enero, más el efecto niño, ¿en algún momento esto vuelva a virar y tengamos un escenario, no digo como el de la sequía, pero similar? Una sequía tan grande, por lo menos, todavía no se puede avizorar. El tema es que los modelos que predicen, son cuestiones climáticas que yo no manejo, pero los modelos que predicen este tipo de comportamiento no tienen una capacidad de predicción a tan largo plazo. La sequía que vivimos fue una sequía histórica, donde durante décadas no podíamos registrar una situación similar. Eso hoy en día es imposible de saber cuándo va a volver a ocurrir. Sin duda, en algún momento, lo que pasa es que no necesariamente lo vamos a ver nosotros. Aprender a disfrutar y a convivir con esta naturaleza que tenemos. Es la clave.